A pesar que muchos territorios indígenas de la costa caribe están titulados, estos no son respetados por los colonos, es por ello que los comunitarios buscan alternativas para incidir y que las autoridades les brinden respuesta, dijo el líder Yatama Brooklyn Rivera. En el caso de los territorios indígenas siempre se jacta que han titulado 23 territorios, pero desde el punto de vista de las comunidades que esos territorios están titulados, pero los documentos no funcionan. ¿Por qué? Porque están contaminados, están invadidos por colonos y no hay seguridad jurídica en cuanto a la propiedad comunal. Entonces ha estado haciendo acciones propias las comunidades, tratan de organizarse, articularse, aunar esfuerzos entre los territorios para tratar de incidir de alguna forma. En recibir alguna respuesta al gobierno. Las comunidades están contra la pared, tiene que ver cómo hacen para defenderse por sí solos. Rivera afirma que no hay una ley que proteja a los indígenas. Cada día invaden cienes y miles de terceros los colonos, entonces el Estado lo deja solo a las comunidades y estos colonos no solo llegan a ocupar ciertos espacios, sino comienzan a transaxar las tierras, saquear los recursos naturales. Y depredar el medio ambiente, entonces hacen una serie de delitos y no hay ley que actúe en defensa de los indígenas. Noticias 12, Darlene Tellez.